Hola guachi 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 guau, ¿cómo están? Hoy tenemos un makeover inspirado en Star vs las fuerzas del mal Admito que antes de hacer este video no sabía nada sobre esta serie Es más, pensaba que tenía algo que ver con Star Wars No sé por qué Y como veníamos haciendo cosas muy oscuras como Coraline o Jack Dije, no puedo más, o sea, no puedo seguir con cosas oscuras como Star Wars Pero amiguis, googleé y dije, ah, nada que ver con Star Wars Oh my god Y me gustó el look de Star, súper colorido Y dije, uy, quiero hacer ese bolsito de estrella súper cute Pero ¿cómo lo hago? Y mis amigos me convencieron de usar goma eva de 6 milímetros, creo No sé, me pareció raro, pero se veían súper convencidos Así que cualquier error en este video, ya saben Yo pensaba hacer algo como cartapesta o tela Porque la última vez que usé goma eva quizás sea en la primaria Pero vamos a darle una oportunidad Sí, imprimí una estrella que encontré en internet Y la usé como molde en la goma eva ¿Cómo le dicen a la goma eva en otros países? Porque me imagino que le deben decir de otra manera Pero no tengo idea Me di una punta de estrella, como eran 5 puntas lo multipliqué por 5 Y tengo que hacer un rectángulo de 60 centímetros para los bordes de nuestra posible cartera Re-re-re-recortamos No planeaba ponerle un cierre, pero encontré un mini cierre en mi casa muy tierno Y dije, bueno, vamos a meternos en este problemón Que es hacer una tela que proteja la cartera por dentro No sé, podría haber puesto un abrojo y listo Pero a veces vieron, me enrosco un poquito Así que recorté tela con el molde de estrella En vez de coserla usé pegamento caliente Porque bueno, por si alguien no me conoce y está viendo esto Hola, soy Anne Mi problema es que quiero resolver todo con pegamento caliente Y a veces, solo a veces, no funciona Y es irónico porque de chiquita amaba coser cualquier cosa Volteí la tela y quedó así Una estrella triste, recién divorciada y sin saber a dónde ir Pobrecita Acá me di cuenta que tenía que afrontar mis miedos Y saqué mi súper costurero de adulta Y empecé a coser la estrellita al cierre con hilo y aguja Y un poco recordé por qué me gustaba coser a mano Tiene un lado relajante O sea, no sé si alguna vez lo hicieron Pero tiene un lado... Relajante Sí, eso Esta soy yo súper contenta porque logré pasar el hilo rápido Cada uno elige sus batallas, amiguis En el borde de la cartera marqué el tamaño del cierre Agarré otro igual porque olvidé medir esto antes Escondan los dedos, amiguis Anne encontró el cúter Siguiente recomendación de mis amigos Tenés que usar sí o sí pegamento de doble contacto Porque la goma eva, bla 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 No sé, me dijeron mil cosas No puedo con todo Agradezcan que llegué hasta acá Los quiero un montón, amiguis Según las instrucciones pones pegamento de los dos lados Esperás 15 minutos y unís Así empecé por partes y haciendo un poco de presión funcionó Sorprendida O sea, todos los días aprendo algo nuevo La vida es maravillosa Pegué el cierre y empecé con las tapas de la cartera Tenía cero fe en que esto iba a pegar bien Pero funciona Siento que le estoy diciendo infiel al pegamento caliente Pero hay cosas que no se pueden negar, amiguis A la mitad de la pegada agregué dos argollitas a los lados Que es de donde vamos a colgar la cadena de nuestro bolsito Seguí pegando borde por borde Agregue peso encima para que haga presión Y vamos con el otro lado Y miren, quedó súper pegado Intenté cortar las partes sobresalidas Pero solo logré deformar todo el contorno Pésima idea, amiguis No lo intenten Por otro lado, usando un compás que me regalaron mis amigos Porque les dio lástima como hacía círculos en mis videos Esto para que vean que tengo gente alrededor intentando salvarme, eh Pero siempre hago lo que se me canta O sea, no lo puedo ver Hice la forma de un arcoiris para hacer una manija de arcoiris No sé si me entienden Síganme la corriente No creo que decepcione este detalle También recorté dos nubecitas Y ahora usando mi pote mágico de cadenas Elegí un par Y las corté para que midan lo mismo La idea es hacer un sándwich de cadenas entre dos arcoiris Para reforzar la manija del bolso ¿No es genial? O sea, goma eva, cadena, pegamento, goma eva, ñam, ñam Mientras tanto Sí, puse más pegamento fuera de cámara para alisar un poco los bordes Hagamos como que no vieron eso Porque se ve bastante croto Voy a pintar de blanco con pintura para tela a modo de base Una vez seca puse pintura amarilla De paso les cuento que quiero hacer unos cambios en esta dinámica de los makeovers a pedido Porque bueno, a veces hay ideas que cuestan más que otras Y no me gusta dejarlos sin videos en este canal Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora es Elegir un comentario cualquiera sin que importe cuántos likes tiene Obvio voy a tomar en cuenta los que más pidan Pero si me parece muy difícil de hacer lo voy a dejar para más adelante Básicamente eso Gracias por prenderse en todas Son unos capos Y para esto voy a hacer lo que llamo un arcoiris express Que son solo tres colores Hay que ahorrar amiguis Para darle vida al bolso usé una tapita para marcar los ojos Miren lo fácil que me salió la sonrisa con marcador acrílico El nivel de orgullo que siento por esa Anne Es que no, no, no lo puedo creer Definir los ojos con microfibra Tengo que dejar de hacer esto Ya me pasó varias veces que es una pésima idea Pero si sale bien a la primera podría funcionar Pero otra vez el universo no quiso y tuve que retocar mil veces Ey, el circulito negro sí me salió bien Si hubiera usado esa misma técnica para el ojo Quizás todos fuéramos más felices Pero no ¿Pedé las nubes al arco? Mucho retoque de blanco amarillo Porque la microfibra no es de fiar Y a la mínima mancha todo La verdad que tengo que tirarle a la basura Me tiene harta Para despistar los bordes que parecen mordidos por algodón Puse esta cinta satinada dorada Bien navideña La verdad que siento que se ve más completo con ese detalle Se ve un poco más cool Rellené esos espacios entre la cinta y la goma eva Con silicona fría Antes de barnizar hice una prueba del barniz sobre la microfibra y la goma eva Y no me dio nada de confianza Así que solo puse barniz en el arco iris Y listo Así quedó mi bolsito Lo único malo es que no entran grandes cosas Pero me parece que queda genial en la muñeca Como que No sé Como que te da una pose canchera Puede ser Digo Como para unas buenas fotos para el Instagram Díganme que les pareció Si les gusta este personaje Comenten mucho Así decidimos en qué nos inspiramos la próxima Muchas gracias por estar ahí Les mando un besote enorme Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Faito! ¡Faito!